Chuy Almada ¡Hola mi Torito! Te estaba esperando Aquí está tu coach virtual Y yo sabía que ibas a venir Pásenle, pásenle sin miedo Rompe madres Día 6 Los espera Con todas las ganas ¡Hola a todos! Yo soy Chuy El Toro Almada También me apodo en el cirujano plástico de confianza Este cirujano no usa anestesia Ni bisturí Ni jeringas Ni nada de eso Aquí a base de trabajo duro De dedicación y de constancia Transformo vidas Transformo cuerpos Transformo mentes Hoy los voy a someter a cirugía Hoy les voy a atacar las piernas Vamos a trabajar cuadríceps Femorales Glúteos Pantorrillas Y el resto es historia Para esta rutina Vamos a necesitar un par de mancuernas Si no tienen mancuernas Agárrate unas piedras Una mochila Le meten libros adentro Agárrate unos garrafones de tu casa Pero no dejes pasar esta oportunidad Principiantes Les recomiendo un par de mancuernas De 15 libras Intermedios 20 libras Y avanzados Un par de 30 libras Es más que suficiente Vamos a darle Y que truene Lo que tenga que trunar Agh Toda esta energía que siento aquí Te la voy a mandar Por la pantalla Yo voy a ser como un cargador de teléfono Si llegaste aquí sin energía Torito Te voy a recargar Y te voy a romper la madre al mismo tiempo Primer ejercicio Vamos a estar haciendo desplantes Primero con la pierna derecha abajo Y luego la subimos Vamos a hacer una pausa de 2 segundos Y luego hacemos un desplante Con la pierna izquierda Y la misma pierna izquierda La subimos por 12 Sale Comenzamos en 5 segundos Mis amigos Agarren sus mancuernas Dale Pierna derecha abajo Y hacemos una pausa De 2 segundos arriba Pierna izquierda abajo Pausa arriba Si se te complica La pausa Lo más sabiendo Un rodillazo Pero esa pausa Nos ayuda también A trabajar el abdomen Y trabajamos un 2 por 1 20 segundos Descansamos Si quieres Esos 20 segundos Y no descansar Métele pantorrilla Durante toda la rutina Pa 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 Dale En los descansos Haces pantorrilla Para que te canses más Vamos 40 segundos ahora Eso Bajamos lentamente 2 segundos arriba Eso Vamos Rompemadres Día 6 Ha llegado Me tardé en subirlo Porque me estaba haciendo de rogar Le faltó un poco de apoyo A las otras rompemadres Vi muy poco de likes Vi muy pocos comentarios Dije Lo voy a hacer de rogar Pero ahora Lo tienen aquí Dale Pantorrillita si quieres Pa 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 Hay que arrajar Vamos a trabajar la pierna completa Cuadríceps Femorales Glúteos Pantorrillas Vamos por un minuto Listo ¿Listos? Sale Un minuto de actividad Arriba Si tú eres nuevo Aquí en mi canal Llegaste al rompemadres Día 6 No pasa nada Hazlo Pero nomás te quiero avisar Que en mi canal Encuentas rompemadres Día 1 Al día 7 Te voy a ir explicando Qué músculos Trabajar todos los días Qué músculos Descansemos Y eso Te va a llevar A tener mejores resultados Porque no puedes Entrenar pierna Todos los días No puedes Hacer abdomen Todos los días No puedes Hacer brazo Todos los días Abajo Un día pierna Y la descansas Dos días Pero el descanso No significa Que te quedes Sin hacer nada Descansas la pierna Y trabajan Los otros músculos ¿Me entiendieron? Porque dicen El músculo crece En el descanso Sí Hoy estamos entrenando pierna Mañana vamos a hacer Pecho Mañana va a descansar la pierna ¿Me explico? Pero el pecho hay que rajarle No creas que Ay Voy a tirar hueva No, no, no ¡Vamos! Vamos a hacer más para delantito Aquí Para que me vean Desplante Derecha arriba Vamos Yo también odio Los desplantes Todo Con toda mi alma Yo soy Tint sentadillo Pero no porque los odien Los voy a dejar de hacer Al contrario Miren Sé perfectamente Cómo torturar Al chui Yo soy mi coach Yo te voy a enseñar A que tú Seas tu propio coach También Nunca hay que dejar De hacer ejercicios Porque no nos gustan Al contrario Hay que hacerlos Con más razón Hasta que nos gusten Sale Nos queda uno más Creo que de 20 segundos Eso Desplante Arriba Antes de pasar Al siguiente ejercicio Hoy vamos a estar haciendo 7 ejercicios Diferentes No te asusten Tú nomás enfócate En lo que estamos haciendo En un parpadear de ojos Vamos a ver Terminado Lo haciendo Vamos a pasar Al segundo Que es un good morning Con squat Miren Agarramos una mancuerna Abrimos piernas Sacamos pompa Espalda recta Y cuando lleguemos abajo Cambiamos a sentadillo Subimos Espalda recta Cambiamos Subimos Espalda recta Sacamos pompa Cambiamos Subimos Pompas hacia afuera Eso Aquí de frente El movimiento Que estamos haciendo De good morning Este Se trata de sacar La pompa hacia atrás Y van a sentir aquí Que trabaja Machina el femoral Sale No es espalda forobada No es espalda baja Es Sacar Pompa 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 Hasta ahí Dale Vamos otra vez Dale Saca pompa Pompa Cambiamos Squat Eso Pompa Y hasta abajo Eso Bajamos Lento Cambiamos Y subimos Lento Eso Alto Eso Te voy a Voy a poner bien Papazote Bien Pinche Mamazota A ti También Bien Ténganme fe Ténganme fe Sé perfectamente Lo que estoy haciendo Con ustedes Ustedes son mis Ténganme fe Ya tengo varios años Aquí en youtube He transformado Miles y miles Y millones De físicos Y créeme Que pronto Te voy a transformar A ti No se te olvide Tomarte fotos De tu primer día Eso Vamos para abajo Y si tú ya tienes Fotos Del antes Y el después Mándamela Por instagram Me hacen muy feliz Ese tipo de fotos Me motivan A seguir haciendo Lo que estoy haciendo Si quieres Tápale la cara Porque te voy a compartir Y tu foto Va a ser motivación Para muchos Toritos nuevos Que creen Que en casa No van a lograr Resultados Con constancia Y con disciplina Se logra todo No importa Si estás en tu casa En tu patio Sin pesas Cargando garrafones La vida siempre premia El trabajo duro Cuide su espalda Recta Es importante Que se vean En un espejo Muchas veces Creen que están Haciendo las cosas Bien Y a lo mejor No las están Haciendo bien Si no tienen espejo Grábense con el teléfono Vean su postura Que tu postura Sea igual a la mía Para que no te me lesiones Vamos 40 segundos Escuchen a su cuerpo Si en un momento Sienten que se pueden Lesionar Con un ejercicio No lo hagan Si tienes operaciones En tus rodillas En la espalda Consulta a tu médico Primero No me preguntes a mí Porque yo no soy doctor Pregúntale al que te operó A tu médico No queremos No queremos que te me lesiones Uy este ejercicio Está Pero bonito Dos por uno Bien Ese otro día Me habló un torito Que se lastimó la rodilla Y me estaba echando la culpa a mí Que debería de borrar ese video De mis redes sociales Me dice Es que yo tenía una operación En la rodilla Y tú me lastimaste Y yo toro Yo no te lastimé Tú sabes Perfectamente Que estás operado Tú sabes perfectamente Qué hacer Y qué no hacer Así que cuídense Yo estos ejercicios Los pongo Porque a mí no me duelen Y si me doliera algo Prefiero brincarme Lo que lesionarme Eso Si en algún momento De la rodilla Te duele algo Sustituyelo Por sentadillas Por desplantes Por jumping jacks Por brincar la cuerda Pero no te me lastimes Vamos step ups Van a agarrar una silla Ahí en su casa Si no tienen sillas Cualquier escaloncito Y vamos a empezar Subiendo La pura derecha Sobre el cajón Sobre la silla O sobre el escalón No importa O sobre tu cama O pon a tu pareja O a tu hermanito O a tu hermanita Ahí en En cuatro Y cierro Te subes Vamos Todo este round Vamos a usar La pura pierna derecha ¿Me escucharon? Vale Agarramos las pesas Si está muy complicado Hacerlo con pesas Lo puedes hacer Sin nada Si quieres sufrir Un poquito Te puedes poner Aquí La pesa En tu espada Y si de plano Si puedes usar las dos Agárrala Siempre es mejor Exigirse Más Más Así es como llegan Los resultados Más rápido Cuando te cuestan Con el alma Cuando sentías Que no podías Te exiges Y al final Te das cuenta Que si pudiste Puta Que bonito Decirte eso O cuando antes Hacías una lagartija O apenas Te salía una Y con el tiempo Ya haces 10 Que bonita Satisfacción De que vas avanzando Vámonos Un minuto Con la pura Pierna derecha Bajamos Eso La pierna La voy a mantener Acá arriba Sobre la silla Porque siento Que pierdo mucho tiempo Bajarla Y subirla Entonces vamos a aprovechar Eso Tómense su tiempo Agarras aire Subes Sueltas al bajar Llenas pulmones Al subir Vacías pulmones Al bajar Te recomiendo Poner música Para que se te olvide Un poquito El sufrimiento No sé si han visto Mis videos Que he subido Últimamente Subí un short Ahí en tiktok Perdón Un short Ahí en youtube Que salgo cantando Puros corridos Y entrenando Así entreno Cuando estoy solo Me encanta cantar Me encanta crear Un ambiente Feliz Me encanta Llegar bajoneado Entrenar Y yo solito Poco guacharme Poner música Empiezo a cantar A los 10 minutos Se me olvida Que había llegado triste Todo es cuestión De altitud O te hacen La vida más feliz O te la hacen Más Más Marga Eso Eso Bien Descansamos 20 segundos OMC Pantorrilla En el Inter Y gracias A todos los teoristas Que me están etiquetando En sus historias De instagram Entrenando La rutina pasada Que se llama Hasta que huela A grasa quemada Les dije Que me mandaron Un mensaje Por instagram Y les iba a estar Contestando a todos Yo creo que Le contestaba 95% Se merecen Eso Y más Por estar aquí Vamos a pasar Ahora Vamos a usar La silla Que tenemos aquí Vamos a hacer Una sentadilla Con la pierna derecha Solo Pam Y bajamos De desplante Nos volvemos A sentar Ahora con la pierna Izquierda Nos levantamos Desplante Y nos volvemos A sentar Ahora con la pierna Derecha Si no puedes Hacer el piston No te preocupes Lo hacemos aquí Sentado Pam Desplante Con la derecha Te sientas Pam Desplante Con la izquierda Muy bien Voy a agarrar La mancuerna La neta Si lo voy a hacer Con mancuerna Aquí Vamos Vamos a calarlo Pam Eso Nos sentamos Aquí a la izquierda Bajamos Bien ahí Derecha Eso Eso Bien Hoy si duele Claro que duele Si ya sabía Que iba a doler Desde el momento Que le escribí En el cuadernito Mágico Dije Si Bien ahí Eso Vamos en el ejercicio Cuatro Son Siete Puedes mover Las piernas En este descanso Respirada Aflojar El cuerpo Muerte Nos preparamos Para la de un minuto Esa es la poderosa Eso En la izquierda Pam Lleven su ritmo Les aconsejo Que no traten De llevar mi ritmo Lleven el suyo Vamos a centrarnos En el tiempo Tú vas a tener El tiempo De no parar Pero yo estoy Llevando Un ritmo Retador Para mí Encuentra ese ritmo Que saque Lo mejor Para ti Y no lo sueltes Bien Diez segundos No pares Dale 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 No pares Tres segundos Bien Bien Excelente No pares Hasta que suene la campana Es como si estuviéramos En una pelea de box Y faltan cinco segundos Para que suene la campana Imagínate que bajara la guardia Y me fuera a mi esquina Mi rival me va a agarrar Me va a dar un cuscorrón Dale Vamos 40 segundos Haz de cuenta Que estamos en una pelea Nuestro rival es el dolor Si vences al dolor Llega el campeonato Del mundo O sea El cambio que tú estás buscando Que el dolor todos los días llega Puntualito Eso sí Hay un dato curioso Hay días Que las pesas Se sienten bien livianitas Hay otros días Que las pesas Se sienten más pesadas ¿Por qué? Quién sabe Pero así es esto Vamos por el de 20 segundos Cuando se sienten livianitas Hay que aprovechar Y cuando se sientan pesadas No le bajes Recuerda que la última vez que veniste Que tú pudiste con eso Esfuérzate No retrocedas Vamos Fuerte Hold A ver Voy a agarrar un tapetito Y nos vamos a ir Primero lo voy a hacer sin mancuernas Porque ya es rápido Acá arriba Nos vamos a quedar arriba Y vamos a estar haciendo pantorrilla Eso Arribita No bajen el puente La mancuerno la vamos a poner aquí Eso La clave va a ser Durar como un segundo Arriba Voy a poner la toalla aquí arriba Porque Mis shorts se van a ensuciar Siempre les digo que me va a regañar mi esposa Mi esposa es bien santa No me regaña Aparte ni lo lava ella Nomás le hago Arriba Pantorrilla La dianita es lo mejor del mundo Y espero que ustedes también piensen eso de su pareja Porque nosotros las escogemos Acuérdense Eso vamos Pausa de dos segundos Arriba Bajamos Arriba Bajamos Diez segundos Que no caiga el puente Aquí estamos trabajando un montón de cosas Pero la que le estamos rajando más duro La pantorrilla Ahí va el lavadero Aquí lava lo chodo la dianita Cuando nos sirve la lavadora Vamos Vamos por la de un minuto Subimos Después Pantorrilla Bien Cada quien lleva su ritmo Y no bajes Haz de cuenta que hay una cama de clavos acá abajo No bajes Vamos a la mitad Resiste Vamos Repite conmigo las palabras mágicas que hemos quitado desde el video número uno Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Y nada me va a detener Otra vez Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Dale, dale, dale Síganle Me está en calambre Horrible en esa pantorrilla Estírenlo Muevan la pantorrilla aquí Estírenlo Ay, güey Sí me va Me dio duro Pinche calambre Dale 40 segundos Rápido Cada segundo cuenta Aquí siento el piquete de calambre No me voy a parar Mi madre pinche calambre Mi madre pinche calambre Y menos aquí frente a mi madre pinche calambre Aquí no puedo mostrar ningún síntoma de debilidad Nada 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 Yo soy el maestro Yo Un pinche calambre Puta, cuando te despiertan en la noche Estás dormido Y Un calambre en la pantorrilla No se lo deseo ni a mi peor en el mundo A cómo duele Nunca sé cómo quitármelos Me piso pegar Aquí Hasta que se vayan Dale Dale, claritos 20 segundos Vamos Dale, 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 dale Fácil Una más Una más Una más Wow Yeah, ves Ya pasó Aquí estamos bien sudados Me queda un por ciento Tienes un minuto para decirte lo que te quiero Ahora vamos a subir a la escalera Con la pierna izquierda Baja Un Eso Ahorita voy a agarrar las manguernas Nomás que empezó el tiempo Ustedes me están viendo No me podía No me podía Retrasar ahí Recuerden Si quieren agregarle Un extra Métanle pantorrillas En el descanso También pueden tomar agua En el descanso A la izquierda Tú puedes Si ya no puedes Con las dos manguernas Te la pones aquí atrás En la espalda No en el cuello Así lo hacen los crossfiteros Eso ¿Cómo van? ¿Bien? No se te olvide de darle like al video Suscribirte Y aquí hay un corazoncito que dice Thanks Si me quieres dejar ahí unos dolaritos Para comprarme unas cervecitas No es cierto Para seguir subiendo El buen contenido Para poder comprar Mejor cámara Mejor enluxes Mejor equipo de sonido ¡Vamos! Voy a dejar una Mancuerna Una rodilla me durmió Como que me tronó Y hay que saber Escuchar el cuerpo Ustedes también A ver Me siento mejor Lento Cuiden sus rodillas Cuiden su espalda Cuiden sus codos Cuiden su corazón Cuiden su cuerpo La salud es primero Eso Y ahorita Al hacer ejercicio No es vanidad Hazlo por salud Te vas a ahorrar Un montón de pedos En un futuro Si comes bien El cuerpo se hizo Para Para trabajarlo Nuestros antepasados No estaban ahí Sentados en un teléfono Salían de cacería Iban a trabajar Hacían un montón De cosas Entonces el cuerpo Está diseñado Para eso Y si no lo usas bien Se oxida Y al oxidarse Vienen un montón De problemas De enfermedades ¡Vamos! ¡Bien! En una rutina Que se llama Extermina piernas Que es sin mancuernas Si tú terminas Esta rutina Y sientes que te faltó Darle más carrilla A la pierna Extermina piernas Búscala Me encanta Esa rutina ¡Vamos! 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 Es una de las rutinas Más creativas Que tengo en mi canal Más dolorosas Sin equipo Se dieron premios Por la rutina Con eso Me hubiera ganado Un Grammy Y los Billboard Y los Oscars Y el premio Nobel También De pasada Vamos para el último ejercicio Vamos para el último ejercicio Back squat ¿Sale? Originalmente Como la escribí yo Estaba hecha Para usarla aquí Y meterle Velocidad Muchas repeticiones Vamos Hasta abajo eso es el último ejercicio hay que aprovecharlo mete el turbo hasta abajo sentadilla hasta abajo sin miedo eso no bajen aquí no se hagan locos no imaginen a nadie sentadilla pero no vieron la canción perrea hasta el piso hasta el piso hasta abajo borrado Alejandro que hiciera un tren nuevo perrea otro minuto eso eso tarde bien las piernas al subir no me las pongan rectas así para atrás y no me metan no me hagan este error, sentadilla y metan el culo así para dentro no, es sentadilla y dejan aquí las piernas sin que hagan el candado aquí, sentadilla pa, sentadilla pa, sentadilla pa, eso 10 segundos eso te quedan dos el de 40 segundos y el de 20 dale rompe madres te estoy amando con estas rutinitas no le pides nada al gimnasio con este tipo de rutinas en casa puedes lograr un físico igualito que el del gym ¿por qué te lo digo? porque muchas veces en el gym perdemos mucho tiempo platicamos mucho y date cuenta todo lo que hicimos ahorita en 32 minutos sin platicar con el tiempo cronometrado enfocados en cada repetición ¿qué más quieres? te estás ahorrando dinero y te estás ahorrando mucho tiempo ahorita te ahorré tiempo en el tráfico te ahorré dinero y te estoy dejando más tiempo libre para estar en tu casa vamos último 20 segundos pónganse listos vamos a hacer más de 20 sentadillas dale dale 1 2 3 4 5 7 8 10 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 21 TIEMPO déjenme decirles la palabra que más les gusta escuchar misión cumplida les he roto la madre les he roto su madre por 6 días consecutivos y antes de que se vayan quiero una vez más que se vayan a mi cuenta de Instagram y me dejen un mensajito motivador mándame un video entrenando un saludo lo que tú quieras y yo le voy a estar contestando a cada uno de ustedes que vaya para allá y me salude no saben el gusto que me da cuando veo este tipo de videos cuando hay gente entrenando conmigo cuando me recomiendan cuando me etiquetan en diferentes videos de verdad me da un placer verlos entrenar desde su casa sudar conmigo los espero por allá los quiero mucho nos vemos en el siguiente rompemadres y les mando un abrazo y un beso desde aquí desde Navajoa Sonora México la capital del mundo mi casa su casa otro día más en el paraíso no se les olvide antes de irme no se les olvide agradecer a Dios por un día más en el paraíso amén no se les olvide sí ¡Gracias!